El siguiente reto, les voy a pasar a mis compañeros una bolsita para que saquen una papeleta que tiene un término en el cual deben definir con lo primero que se les llegue a la cabeza. ¿Están listos? ¡Sí! A mí me salió contrabando. Yo creo que es un instrumento musical. Zarlav. Y para mí es el nuevo detergente que lanzaron en el mercado. A mí me salió testaferrato. Creo que es un mineral. Es muy normal que las personas del común o empleados no conozcan de los temas de lavado activos, ni de los términos, ni de los métodos, ni de los controles que hay que aplicar. Bueno, ahora a jugar, muchachos, a ML Play para que mostremos cómo es que funciona el juego. ¡Listo, listo! Jugando a ML Play, las personas van a entender qué es pitufeo, qué es testaferrato, cómo con el contrabando lavan, el contexto de lo que son los métodos de lavado activos y cómo controlarlos. Nosotros tenemos una persona dentro del equipo de trabajo encargada de usar convocatorias del gobierno. Cuando encontró la de Red 2.40 en el Mintic, la vimos muy apropiada para un proyecto que teníamos ahí como en remojo. Entre más personas conozcan de lo que se trata el lavado activos y de lo que, por ejemplo, es el pitufeo, pues vamos a prevenirnos todos de esas modalidades y de ese, digamos, de ese delito, porque finalmente eso es un delito. Quiero aprovechar esta entrevista para motivar a todas las empresas o los empresarios en participar activamente en las convocatorias del Ministerio del Mintic. Legalidad. Actuar de acuerdo a la ley.